Hola amigos del canal Random, retomamos una saga que teníamos abandonada. Y no, no hablamos del Señor de los Anillos. Tranquilos, que hoy hablaremos de... Harry Potter 3, el prisionero de Azkaban. ¡Dentro vídeo! La tía Marge llega a casa de Harry acompañada de uno de sus perros pulgosos, y durante la comida le toca a los pirindolos al chaval hasta que éste se harta de ella. Entonces la tía se infla como si fuera un globo y sale volando por el jardín. El collar de la traga aldaba sale volando, pero entonces... ¿Qué es esto que lleva en el cuello? También resulta extraño que aparezcan matorrales en el jardín. Pero bueno, lo que cuenta es que tras discutir con sus tíos, Harry decide irse de allí. Y vemos que Vernon tiende la mano sobre el paraguas, pero luego está agarrando un poste de la escalera. Como no tiene dónde ir, se queda en un parque, como si fuera el borracho del barrio. Allí, aparte de estar más separado de la maleta que antes, aparece un bus que viene a buscarle. Pero antes de que Harry suba se teletransporta... Pues porque sí, porque es un mago. En fin, que el muchacho entra en el bus. Y vemos una cortinilla que alguien debió mover porque está al lado contrario. Mientras viaja, Harry ve en un periódico a Sirius Black, el cual estaba prisionero en Azkaban y acaba de escapar. Si nos ponemos tiquismiquis podemos ver que la imagen de Sirius está por encima de varias letras. Durante el trayecto están a punto de chocar contra una anciana. Luego le dan un golpetazo a un coche. Sí, lo habéis visto bien. ¡Han reciclado el mismo plano! ¡Grabar planos distintos! Bah, ¿para qué? En fin, que mejor nos saltaremos varios errores porque solo llevamos 10 minutos de película. Una vez en el caldero chorreante, el ministro de magia le dice que han desinflado a Marge y borrado de la memoria lo ocurrido. Además, le cuentan que mañana le enviarán a Hogwarts, aunque le pide que tenga cuidado porque hay un asesino suelto. Mientras hablan, el calvo jorobado le ofrece a Harry algo de comer, pero vemos que en un plano sujeta al cuenco con las dos manos y a continuación con una. A la mañana siguiente, Harry se encuentra con sus amigos Ron y Hermión. Sí, Hermión. Hermión es un nombre griego. Y si los ingleses lo pronuncian mal, es su problema. No lo hagáis mal vosotros. El señor Weasley le dice a Harry que tenga cuidado porque está en peligro, ya que cuando el chaval derrotó a Volde... ¡Perdón, perdón! Que no podemos decir su nombre. Eh... Llamémoslo de otra forma. Bueno, pues cuando Harry derrotó a Calvomort, su siervo Sirius Black lo perdió todo y ahora que ha escapado, irá a por Potter para que Calvomort recupere su poder. ¿Que cómo planea hacerlo? Con la magia. De camino a Hogwarts, Harry le cuenta a sus amigos lo de Sirius, pero de repente se detiene el tren. Y una cosa que parece un Nazgul, a la que llaman Dementor, ataca a Potter, pero un profesor salva al chaval. Por cierto, yo tenía un jefe al que le llamaban el Dementor, a ver si averiguáis por qué. Me resulta raro que ninguno de sus amigos hiciera nada. Que sí, que en el libro viene muy bien explicado, pero esto es una película, joder. Aunque lo más extraño es que el profesor Lupin sujeta la varita de forma diferente entre planos. El profesor le cuenta que el Dementor buscaba a Sirius, y es que resulta que también estarán vigilando Hogwarts. Una vez allí, lo que no entiendo es por qué la chica está enfrente a Harry Potter, cuando antes estaba sentada frente a Ron. ¿Y ya que estamos? ¿Por qué el pelirrojo mira a la cámara? En una práctica con la profesora Trelawney, descubren que Harry está marcado por el Grimm. Una especie de perro espectral que Potter vio justo antes de que llegara el autobús a recogerle, y que es un presagio de muerte. Si prestamos atención a la taza, podemos ver que la figura dentro de ella es diferente en el plano detalle. El patán de Hagrid es ahora un profesor más, y no se le ocurre otra cosa que mostrarles a los chavales un hipogrifo. Harry será el primero en acercarse a él. Mientras tanto, vemos a Ron con las manos vacías, pero de repente lleva un libro, pues porque sí, y de nuevo vuelve a tener las manos vacías. También vamos a ver a Pelopollo sujetar la misma manzana con la mano izquierda y también con la derecha. Tras darse un paseo volando en el hipogrifo, Malfoy se viene arriba y va hacia el pajarraco, pero sale mal. ¡Hala! ¡Por gilipo! Parece ser que han visto a Sirius en Hogwarts, con lo que Dumbledore ordena que cierren el castillo. Al día siguiente, el profesor Snape da la clase que correspondía al profesor Lupin, ya que dice que está incapacitado para ello. A continuación, comienza con la lección sobre licántropos. Hombre, profesor incapacitado, licántropos, se llama Lupin, que es muy parecido a lupus, que significa lobo... Bueno, esto es muy previsible. Vamos ahora con la cita obligada de Quidditch, que durante el temporal, Harry distingue la figura del Grimm, y le atacan varios dementores. Así que Potter cae y la escena se resuelve con Dumbledore y un triste fundido a negro. Los hermanos de Ron le dan un mapa a Harry, con el cual podrá ver dónde se encuentra todo el mundo en tiempo real. Lo cual le servirá para salir del castillo. Lo malo es que vemos que en el plano detalle el mapa es diferente. El motivo por el que Harry no puede salir de Hogwarts es porque su tío no le firmó la autorización, y es por ello que escapa por uno de los túneles secretos, los cuales no están vigilados, por lo que cualquiera podría entrar y salir de Hogwarts sin ser descubierto. Pues ya me dirás entonces para qué sirve tener los alrededores llenos de dementores, cuando puedes usar un túnel de estos. Que digo yo que por muy secretos que sean, habrá gente que sepa de su existencia, como ya se ve en otras películas. Malfoy y sus colegas molestan a Ron y a Hermión, pero gracias a su capa de invisibilidad, Harry asusta a estos chupavaritas con momentos de gran humor. ¡Ay, Dios! ¡Qué gracioso! ¡Me parto de risa! Y el Fanegas mirando a cámara. ¡Increíble! Por el poder de la casualidad, Harry escucha que hablan de él. Descubre que Sirius es su padrino, que le dijo a Voldemort dónde estaban sus padres, y que además mató a un tal Pettigrew. Harry está muy enfadado y clama venganza, así que le pide ayuda a Lupin para que le enseñe cómo combatir a los dementores. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Pues claro, el chaval se desmaya, pero el segundo intento funciona. Por culpa de lo ocurrido con Malfoy han condenado al hipogrifo a muerte, así que Hagrid intenta llorar, pero no lo consigue. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Tarararán! ¡Tararantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Por la noche Harry vuelve a usar el mapa y descubre a Peter Pettigrew Lo cual es imposible, ya que se supone que lo mató Sirius Black En fin, tras encontrarse con Snape y Lupin, Potter se queda sin mapa Van a ejecutar al hipogrifo y a Malfoy le hace mucha gracia Con lo que Hermione se enfada y le suelta un ostión al desgarramantas La chica apuntó a Malfoy con la varita, aunque tras el manporro vemos que la lleva en otra mano Los chavales van a la casa de Hagrid porque quieren estar con él cuando ejecuten al hipogrifo Pero el barbudo les obliga a marcharse cuando llega Dumbledore junto al ministro y el verdugo En fin, que una vez lejos observan lo que parece la ejecución Mientras estaban en la casa del mugroso alguien les lanzó unas piedras Una de ellas rompió una vasija, a la cual no se le cayó la tapa Lo raro es que al plano siguiente la tapa está sobre la mesa A Ron le muerde su mascota, así que va tras ella y la atrapa junto al árbol que reparte hostias Aunque lo peor de todo es que llega el Grimm y mete a Ron bajo el árbol Los efectos especiales reguleros, ¿eh? Una vez bajo el árbol llegan a la casa de los gritos, donde están Ron y Sirius Black Harry le lanza contra el suelo y amenaza con matarle Pero aparecen unas marcas que antes no estaban ahí De repente llega Lupin, que detiene a Potter, ya que resulta que él y Sirius son amigos Y ya de paso Hermión desvela que es un licántropo Lo cual ya suponíamos antes de que se cumpliese una hora de película También nos cuentan que quien traicionó a sus padres fue Pettigrew Pero por el poder de la casualidad llega Snape al rescate Sorprendentemente, Harry ataca a Snape Lo cual permite que Sirius y Lupin le expliquen que Pettigrew es en realidad la mascota de Ron ¿Qué digo yo? Que si vais a usar dobles, procurad que no se les vea la cara claramente Consejo random Una vez que le han devuelto la forma humana, Harry impide que maten a Pettigrew Y decide llevarlo al castillo y entregarlo a los dementores A fin de cuentas, Sirius no era el malo Y como es su padrino, le ofrece a Harry vivir con él Con lo que este podría ser un bonito final para esta historia ¿Seguro? No, seguro no Porque convenientemente hay luna llena Y Lupin se transforma en licántropo Momento que aprovecha Pettigrew para convertirse en rata y huir Una cosa nada sin importancia Fijaos que Pettigrew cuando pasa de rata a persona sale con ropa Pero cuando pasa de persona a rata La ropa queda en el suelo ¿Esto qué pasa? ¿La ropa se convierte según la ocasión o cómo va esto? Es un misterio Muy misterioso Sirius Pulgoso se enfrenta a Lupin licántropo Pero las cosas no pintan bien para el padrino de Harry Por suerte, un aullido llama la atención de Lupin Que se va Sirius está realmente malherido Y encima aparecen los dementores en su búsqueda Lo gracioso es que al verlos se espanta Y de repente está dormido ¿No se supone que se debería desmayar cuando se alimentasen de él? ¿O es que la secuencia está mal montada? Harry intenta defenderle Pero cuando todo parece perdido Surge una figura luminosa que ahuyenta a los dementores Y Potter piensa que es su padre Aún así, pierde el conocimiento Al despertar se entera de que han condenado a Sirius E intentan convencer a Gandalf Perdón, a Dumbledore de que es inocente Así que el viejales le sugiere en plan acertijo Viajar atrás en el tiempo Y de repente Hermione se saca de no sé dónde Un giratiempo que permite retroceder en el tiempo Aunque luego nos explicará Quién se lo dio Y el porqué En un recurso de guionista tramposo Tras observar el momento del puñetazo a Malfoy Vemos que a Hermione le ha salido una joroba Pero bueno Esto probablemente sea la petaca de un micrófono Porque luego veremos alguno más Harry quiere atrapar a la mascota de Ron Pero esto provocaría encontrarse con él mismo Lo cual es peligroso Pero no tanto que Hermione tenga un brazo sobre una calabaza Luego abajo Y de nuevo encima Para provocar que salgan de la casa de Hadry Antes de que lleguen Dumbledore y compañía Hermione tira una piedra rompiendo una vasija Luego tira otra que le dan la cabeza a Harry Con lo que les obligan a salir Al tiempo que se esconden de ellos mismos Vemos que la vasija se rompió de forma distinta A como vimos antes Puede que sea porque las cosas son diferentes O simplemente otro error más También vemos que al tirar la segunda piedra Hay una jaula Pero cuando lanzó la primera La jaula no estaba ¡CUTRES CHAPUCEROS! Harry y Hermione quieren salvar al hipogrifo Así que tras mostrarle comida Logran que les siga hasta el bosque Y el verdugo se conforma cortando calabazas El siguiente paso es intentar salvar a Sirius Y para distraer al licántropo Hermione aúlla Pero claro La bestia parda va tras ellos Y el chocobo Perdón, el hipogrifo les salva Justificando así el porqué meterlo en la película Los dementores atacan a Harry y a Sirius Y el chaval espera a que aparezca su padre Pero finalmente entiende que quien los salvó Fue él mismo Y lanza un hechizo ahuyentándolos Solo un par de cosas Antes apareció una figura durante el hechizo La cual no hemos visto ahora Solamente unos rayos que se asemejan a la cornamenta Del animal representado Tampoco vimos a Hermione en ninguna parte En cambio, aquí está junto al árbol Luego van a la torre donde tienen encerrado a Sirius Para rescatarlo Pero vamos a ver ¿Han esperado a que llegara alguien Se llevase a Sirius y lo encerrara en una torre Cuando podían haberse lo llevado desde el primer momento? Recordemos que Harry se había desmayado Y si el problema era que Harry se encontrara consigo mismo Podría haber ido Hermione a por Sirius con el hipogrifo ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra teoría random en los comentarios Total, que Sirius se va polando con el hipogrifo Y los chavales regresan a la enfermería Justamente en el momento en el que se fueron Lupin se despide de Harry Potter Ya que ha presentado su dimisión Además, le devuelve el mapa mágico Y al final, un desconocido Que evidentemente se trata de Sirius Le regala a Harry Potter una nueva escoba Di que sí Una escoba para que limpie bien el patio Que el Harry Potter este es un vago Por cierto, no digo que se tiren toda la peli Pero, joder Un plano, un momento de uno de ellos estudiando No estaría mal Que se supone que es un colegio Fin Fin